Hola, hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a divertirnos con un juego que se llama Super Tobi. Y este juego es de aventura, así que si esta es la primera vez que visitas este canal, te invito a que puedas suscribirte y no perderte de ningún video. Al mismo tiempo, quiero recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales y pueden buscarme en Facebook. Bueno chicos, tenemos el primer nivel de este juego de aventura. El objetivo es que debemos de completar todos los niveles obteniendo muchas monedas de color amarillo y al mismo tiempo vamos a ir acumulando algunas estrellas para tener una ponderación muy alta. Chicos, hemos completado el primer nivel de este juego. Así que vamos con el siguiente nivel y debemos de eliminar a estas culebritas que encontramos en el recorrido. Y Super Tobi lo hace muy bien, así que vamos a ir acumulando más monedas y recuerden que mientras más monedas obtengamos, vamos a obtener muchos puntos más. Super Tobi encuentra una estrella de color amarillo, la cual nos ayuda a obtener más puntos. Recuerden que son tres estrellas, así que nos hace falta uno. Vamos a ir en el recorrido de esta aventura y recuerden que debemos de obtener esta estrella. Excelente chicos, hemos completado el nivel número dos de este juego. ¡Apresúrate Tobi! Tobi encuentra las primeras monedas y así es como vamos a ir saltando de un lado a otro. Vamos a deslizarnos debajo de estos obstáculos y así es como vamos a ir pasando con mucho cuidado para no caer. ¡Eso es! ¡Vamos chicos! ¡Debemos de apresurarnos! Obtenemos más monedas. Y vamos a saltar con mucho cuidado. Y así es como vamos a ir saltando de un lado hacia otro. Obtenemos la segunda estrella y nos hace falta una chicos, así que vamos a saltar de un lado hacia otro. Y vamos a seguir acumulando más monedas. Bien chicos, Tobi ha completado el tercer nivel de este juego. Vamos con el siguiente nivel de este juego. Hemos encontrado algunas monedas y vamos a ir buscando muchas más. ¡Apresúrate Tobi! Tobi realiza un buen trabajo. Así que hemos encontrado más monedas y vamos a atacar a estos bloques de color café para ir obteniendo muchas monedas más. Hemos encontrado de obstáculos algunos caracolitos de color azul, así que debemos de apresurarnos para completar este juego. Encontramos otras culebritas. Y vamos a saltar con mucho cuidado de un lado hacia otro. Bueno chicos, ¡eso es! Vamos obteniendo de nuevo otra moneda más. Así que vamos a ir pasando por cada uno de estos obstáculos. Y recuerden que debemos de saltar con mucho cuidado para no caer. ¡Eso es! ¡Vamos de nuevo! ¡Muy bien amiguitos! ¡Eso es! Recuerden que vamos a saltar con mucho cuidado para no chocar con estos obstáculos. Al mismo tiempo debemos de obtener estos diamantes de color celeste. ¡Eso es! Encontramos un saltarín y así que vamos a saltar con mucho cuidado. ¡Eso es chicos! ¡Vamos de nuevo! ¡Buen trabajo, Toby! ¡Vamos de nuevo amiguitos! Y vamos a saltar de un lado hacia otro. Y que estos obstáculos no nos detengan para completar otro nivel más. ¡Eso es! ¡Toby sigue acumulando muchas monedas! Así que vamos a aprovechar el tiempo para seguir acumulando más puntos y tener una ponderación muy alta. ¡Vamos de nuevo amiguitos! ¡Guau, chicos! ¡Hemos obtenido muchos premios más! ¡Toby realiza un salto muy grande! Y así que vamos a pasar de un lado hacia otro eliminando a estas culebritas. Eso es chicos, vamos de nuevo Vamos a atacar a estas culebritas Y así es como vamos a ir eliminándolos Lanzándole unas bolitas de fuego Vamos a realizar un salto doble Y encontramos más monedas Tenemos este lugar oculto Donde obtenemos más monedas De color amarillo Excelente amiguitos Hemos completado otro nivel de este juego Debemos de obtener muchas monedas más Apresúrate Toby Vamos a saltar de un lado hacia otro Vamos chicos Y así es como Toby pasa por cada uno de estos obstáculos Acumulando más monedas Cuidado chicos Y con la ayuda de estas barritas Vamos a saltar con mucho cuidado Y vamos a eliminar a estos caracoles y culebritas Cuidado Toby Excelente chicos Muy bien Bien, hemos completado otro nivel más Tenemos este nivel de este juego Así que alrededor encontramos algunos obstáculos y arbustos de distintos tamaños Toby encuentra más monedas Y debemos de apresurarnos chicos para obtener muchas monedas más Apresúrate Toby Wow chicos, sí que hemos encontrado muchas monedas más Vamos a apresurarnos Vamos a apresurarnos y así es como Toby pasa por cada uno de estos obstáculos ¡Apresúrate Toby! Apresúrate Toby Vamos a traer más monedas ¡Vamos Toby, vamos! Seguimos obteniendo más monedas y hemos completado otro nivel más Recuerden chicos que debemos de acumular más monedas Y mientras más monedas obtengamos Tenemos la posibilidad de obtener una ponderación muy alta Así que Toby encuentra más monedas Y vamos a obtener otro diamante de color celeste Eliminamos a estos enemigos Apresúrate Toby Vamos a saltar de un lado hacia otro Bueno amiguitos hasta aquí vamos a dejar el videito de hoy Espero que se hayan divertido con este juego de aventura de Super Toby Y si les ha gustado este juego no olviden dejar su like Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Y compartan el contenido con sus demás amiguitos Los espero en el próximo video Chau chau Chau